En este video voy a enseñarte cómo puedes buscar tus objetos de la granja más fácil. Puedes hacer clic en la parte superior izquierda del juego y buscar el objeto que necesitas. Puede ser... ...la tienda de postres. Después de buscarlo, se iluminará el objeto, como lo puedes ver aquí. ¡Gracias!